¿Qué le vas a decir a nuestro amigo Pirulito? La suya, por si acaso, que no permiso. Bienvenido a los Estados Unidos, ¿no? Muy chistosa. No me digas que no, que yo te vi. ¡Que no, que no! Ahora, dame la palabra, dame a los dos, dame a los dos. ¡Mírame, a ver, mírame, dame la cara! ¿Ahora sí me vas a dar la cara o no? ¿Ahora sí me vas a dar la cara o no? ¡Maldita, tonta esta! ¿Cómo así que no? Yo te vi, a mí no me puedes... ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿A usted qué me importa? ¿Qué? ¿No se meta? No me meto, yo me meto si se me da la gana. ¡Démana, como quiera! A ver, a ver... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué es perro? Ya está bien. Muchas gracias. Ah, bueno, me alegro. Oiga, venga, espera, no me vaya a dejar el sol. ¿Qué? ¿Qué? Miren, mi amor, me encantaría quedarme aquí hablando con usted, pero tengo un paciente que atender, ¿me entienden? Muy bella. Oiga, venga, pero... No me vaya a dejar el sol. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, me tengo que ir ya! ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Pero por qué tan goza? ¿Va a poner la novia o qué? Novia, yo no tengo tiempo para eso. Patrón, 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 por favor, no se demore más, mire que ya no hay tiempo, patrón. Que ya voy, hombre, antifaz, espérate. ¿Cómo así que quiero estar sola? ¿Qué querés decir con eso, Ana? ¿En qué idioma le estoy hablando, Samuel? ¿En japonés? Sola, sin ningún otro ser humano y mucho menos con usted. Pero es que yo soy tu marido y voy a hacer lo que yo te diga. Así que anda, alístate, alísta las cosas que nos vamos. Mucha risa me da. Ahora sí se acordó de que tiene mujer. Si se la pasas en la calle, más mujer suya parece antifazo, René. ¿Qué querés que hagas? Yo tengo un trabajo muy agitado. Tengo que trabajar para sostenerte a vos, boba. ¿O qué querés? ¿Que ande detrás del culo tuyo todo el día o qué? ¿Qué trabajo tan agitado será ese que tiene usted? Los agites de estar con las bandidas esas que lleva a la finca será. ¿Cuáles bandidas? ¿Cuáles bandidas? Si yo hago pegados detrás de vos, hombre, todo el día. Yo te quiero a vos, Ana. Sí, será por eso que me dejas sola. ¿Y qué querés que haga? Decime, ¿qué querés que haga? Pues nada, Samuel. Lo que siempre hace. No que está tan preocupado por la seguridad. Que todo está muy peligroso. Es que andate, 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 que yo me voy. Pues sí, me quedo sola y que me maten. Favor, ¿qué le hago a usted? Peso que le quito de encima. ¿Por qué tanto afán? ¿Para dónde van? Usted no pregunte de a muchos, mija, y más bien cójase. ¿Cómo se te vinagró la leche, Garbimba? ¿Quién habla? ¿Cómo te parece que te quedó mal hecha la vueltica por acá, eh? Ya ves con quién hablas, ¿no? La próxima vez a ver si no mandas acá en misiones suicidas a tu gente y más bien venís vos si sos tan berraco, pirobo. No me preocupe, sapo, que voy a estar pa' estriparlo. Acá lo espero, narco. ¿Quién es? ¿Quién habla? Ay, no me digas, fresita, que estás con otro de tus payasos. Le habla Sam Matthews, agente especial, grupo 4 de la DEA. Yo te saco, lo mato, porque lo mato, por Dios que lo mato. ¿Qué hizo, patrón? Bueno, nos fuimos. ¿Qué es, doña Ana, patrón? Es que, vámonos. ¿Cómo? Estamos acá, es por ella. ¿Qué quieres que haga? No es que la cara de quiere quedar. ¿La obligo o qué? No la dejo botar a patrón. ¿Qué te está pasando, tonto? Aquel que manda hoy yo estaba enamorado. Quédatela cuidando vos, tonto. Yo todo respeto. Yo todo respeto, tonto. Oiga, mamá. ¡La obligación, abuela! ¡A la cara! ¡Aguanta, que es uno solo! ¡No solo, pero no están acudicando! ¡Vámonos! ¡Vámonos al saludo, cabrón! ¡En el carro! ¡Háganle, háganle! ¡Vámonos a la calle! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Y se va a ir? Después de que la defiendo. Así pagan. Pagan las mujeres. ¡Desagradecida! Entonces, ¿qué, cabito? Le tengo dos noticias, hermano. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? No me vas a decir que la buena noticia es que migaste a Samuelito Morales porque me chirreteo. No, esa es la mala, hermano. Lo tuve listo ahí al pepo y se me voló. Entonces, ¿cuál es la buena, hombre? No, la buena es que está confirmado, hermano, que el hombre sí vino a la ciudad aquí a visitar a alguien. ¿Y vos qué le ves de bueno a esa carajada, hombre? ¿Te quedó grande esa vuelta? ¿Ah? Y eso que estoy hablando es que con el más abeja. Venga, hermano, no grites, tranquilo. Lo que le estoy diciendo es que el hombre vino aquí a ver a alguien que él quiere. Alguien así como la mujer, la novia, la mamá, la abuela. ¿Sí me entiendes? ¿Y a mí para qué me sirven esos restos de vejestorios, hombre? ¿Cómo que para qué? Para meter presión, hermano. ¿Quiere que le lleve algo que haya allá adentro en esa casa? No, dejemos así, dejemos así. Más bien, veníte pa' acá rapidito. Veníte pa' acá rápido, hombre. Listo, mijo. Marta Arcaleana, hermano, Marta Arcaleana. Ya, 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 patrón, ya. Aló, Antifaz, ¿qué fue lo que pasó? Soy yo, mi amor, ¿estás bien? Yo estoy bien, mi amor, ¿y usted? Yo estoy bien, Ana, solo contestame, ¿estás bien o no? Sí, estoy bien, pero estoy muy asustada, Samuel, porque yo me asomé por la ventana y había un mechudo, lo maté maluco, y yo estoy segura de que me vio. Tranquila, mi amor, que esa gente no va detrás de vos, va detrás de mí. Por eso te decía que te vinieras a la finca conmigo, carajo, pero es que nunca descaso, hombre, Ana. Pues sí, Samuel, pero es que usted nunca me explica a mí las... Pero es que nada, Ana, en estos días mando por vos. Por ahora te voy a ir a cuidar una gente, así que ni me salgas, ¿me entendés? No, ni en la esquina. ¿Usted qué cree, que yo estoy loca, o qué? Te mando un beso, cuídate, pues. Lo amo, Samuel. ¿Dónde vienen las pintas, hermano? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, patrón. Marcales, marcales, a ver qué pasó. ¡Muévanse!